Mi teoría es esta. Nosotros estamos inmersos en esta sociedad que nos tienen limitados por medio del gobierno, pero no tenemos que dejar de que eso sea lo que limite nuestro deseo de superarnos. Tenemos que buscar maneras que, a pesar de que el gobierno nos limita, imponiéndonos impuestos dracónicos, de que nosotros busquemos maneras de poder autoayudarnos entre nosotros para superar las dificultades que estamos enfrentando y ver cómo salimos adelante de la mejor manera. Va a tomar bastante comunicación entre nosotros, va a requerir mucha coordinación. Obviamente, si no tuviéramos el gobierno que nos está imponiendo muchas trabas, pues las cosas fueran mucho más fáciles. Pero lo que digo es que no dejemos que eso nos pare en tratar de ver cómo solucionamos nuestros problemas como gremio y como empresarios y como ciudadanos nicaragüenses. Ustedes han solicitado una reducción en los últimos meses, una reducción de la tarifa de entre 15 y 20 por ciento, tarifa de energía eléctrica. El año pasado las tarifas subieron 20 por ciento. Entonces, retroceder 3 por ciento no es suficiente, ni cerca de suficiente. Lo que sí es importante tener en la mira es que desde hace 10 años el Banco Centroamericano con el BID financiaron una inversión importantísima en toda Centroamérica para la interconexión regional de las redes eléctricas de todos los países. Y eso con la mira de que este se pudiera convertir en un mercado abierto de compra-venta de electricidad. Guatemala, El Salvador y ahora pronto ya Honduras ya adoptaron eso. ¿Y qué es lo que significa? En Guatemala, una empresa que consume 100 kilowatts hora puede comprar la electricidad a 8 centavos dólar por kilowatt. Nosotros aquí en Nicaragua lo tenemos que comprar a 23 centavos dólar porque el mercado no está abierto. Eso nos pone en una gran desventaja. La empresa guatemalteca es mucho más rentable, puede pagarle mejor a sus empleados, puede contratar más empleados y crecer más que una empresa de Nicaragua. Necesitamos corregir eso. Señor Pearson, el Consejo Superior de la Empresa Privada se acerca a elecciones, hay rostros emergentes, hay nuevos liderazgos. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que hayan candidatos que se estén presentando para la competencia de esa posición. Primero porque vamos a tener un debate abierto en generar nuevas ideas de cómo podemos superar esta situación en la que nos encontramos. Cómo el COSEP puede jugar un rol más dinámico en influenciar a todos los entes de la sociedad de Nicaragua para que hagamos las reformas como las que acabo de mencionar de que mejorarían la economía. Antes no se daba ese debate porque había un candidato y por alguna razón u otra la asociación no generaba otros candidatos, entonces el debate no se daba. Ahora tenemos ya dos candidatos y entre ellos pueden proponer diferentes ideas y nosotros como miembros del COSEP podemos considerar, opinar y dar sugerencias de cómo mejorar la situación. Entonces este es un verdadero proceso democrático de que en realidad hace que superen las organizaciones y así también eso se traduce al país. Cuando tenemos una verdadera elección democrática en donde los candidatos debaten y cualquier persona puede ser candidato, entonces el país sale adelante porque salen nuevas ideas y salen soluciones a los problemas que hay. Darío Noticias ¡Gracias!